Con nuestra red de más de 8.000 médicos y proveedores de salud por toda la República Mexicana, obtén descuentos en médicos a domicilio desde 450 pesos, asesoría emocional y nutricional vía telefónica y un plan de descuentos en diferentes establecimientos con T de consentido. BRIM. Cuidarte nunca fue tan fácil.